bienvenidos señoras y señores ya llegamos ya llegamos y les traemos información de que tiene que ver con el seguro social que está combinado con el tema político porque es una realidad y nosotros tenemos que saber exactamente hacia dónde van los designios de este país si llegase a ganar donald trump pero puntualmente cómo quedarían los pagos del seguro social si donald trump se convierte en el nuevo presidente de los eeuu quieren ustedes saber van a subir van a bajar quedarán igual van a recortar el programa va a durar por menos tiempo que es exactamente lo que podemos esperar y ya tenemos información al respecto que venimos a compartirla con ustedes así que pongan mucha atención a lo que estoy a punto de contarles compártanlo porque ustedes tienen que conocer de qué se trata todo esto primero que nada todo lo que tiene que ver con el seguro social que tiene que ver con donald trump es objeto de especulación y a la vez es objeto de mucho pero mucho análisis no nos podemos dejar ir con la primera finta que nos hacen no durante su mandato anterior trump expresó en varias ocasiones las intenciones que él tiene de proteger el seguro social y hoy que está en campaña lo ha seguido haciendo debemos desvincular aquella idea de muchos que han querido hacer ver como que si trump lo va a desaparecer va a aumentar la edad de jubilación va a recortar más el programa que si lo va a quitar ojo no se dejen ir por la rumorología que hay en estos momentos tenemos que ver antecedentes reales factos más los hechos como para ahora todos dicen factos entonces aunque habrían algunas propuestas y algunas políticas que podrían tener alguna implicación indirecta con este programa fíjense ustedes vámonos hacia el año 2016 vamos a remontarnos ocho años atrás cuando durante su primer mandato verdad durante su campaña prometió primero que nada proteger y mantener los beneficios del seguro social sin que se alteren además implementó recortes fiscales significativos eso ya en el área de lo que tenía que ver digamos con con la reducción de los impuestos y dirán ustedes bueno pero y eso en qué beneficia o afecta si él reduce los impuestos señoras y señores tiene muchísimo que ver porque así como está el sistema hoy en día de dónde creen ustedes que provienen los fondos para seguir manteniendo el programa del seguro social pues del impuesto de la nómina que le descuentan a la gente de la de todo eso que le van apartando de seguridad del seguro social de lo que le descuentan cheque a cheque que es lo que biden ha dicho que también quiere que se le imponga a aquellos que ganan más de cuatrocientos mil dólares que en este momento no se da pero dejemos a biden a un lado y a y a camana harris que es la que va a quedar en su lugar en caso de que ganen ellos las elecciones pero trump en lo que sí ha hecho es querer reducir los impuestos y eso es lo que ha levantado una gran suspicacia en el hecho de que pudieran verse afectado el fondo del seguro social de ahí es donde viene toda esta problemática y la bulla que hay hoy en día entonces las reformas administrativas es posible que se propongan algún tipo de reformas para mejorar la eficiencia del programa aunque no está claro cuáles serían específicamente dichas reformas otra digamos opción que está por ahí que quiero ser bien claro tiene que ver con la privatización parcial del programa del seguro social pero ojo esto no es algo que haya dicho donald trump esto es algo que han dicho otros republicanos no es una idea de él y lo vamos a desmitificar porque usted tiene que saber la intención de este vídeo es que ustedes vean qué es lo que exactamente él ha dicho y cuál es y cuáles son cosas que le han inventado pero que no han salido de la boca de él y por eso es que este vídeo es de suma importancia para que conozcan la realidad de todo esto bien continuamos al siguiente punto entonces dice cualquier movimiento en esta dirección de hacer una privatización parcial del seguro social podría encontrar una gran oposición política así como también pública bien ahora cuál sería el impacto de la la economía si esto se llega a dar dice la salud de la economía general afecta al seguro social si se implementan políticas que impulsen el crecimiento económico y el empleo ok eso podría aumentar los ingresos del programa del seguro social a través del impuesto sobre la nómina qué quiere decir eso si donald trump que tenía una buena economía cuando él estuvo en su mandato y muchos ahora tienen las esperanzas muy altas de que él va a llegar y lo va a poner la economía que salga de la inflación que salga a flote que los números para para arriba que podría ser una realidad eso también ayudaría a que si la economía se fortalece a que si más personas vuelven a la fuerza laboral pues también los fondos que recaudaría el programa del seguro social a través del impuesto sobre la nómina subirían y que por lo tanto podría lograr financiarse más allá del año 2034 2035 entonces ese sería un efecto positivo de donald trump recordemos qué eso es algunas además de otras propuestas que si trae trump que si traen asesores que él tiene que es este incluso gente del partido republicano que se ponga el programa del fondo del seguro social se ponga en una serie de acciones de grandes compañías de los eeuu para que el dinero vaya creciendo con el paso del tiempo o que también a la gente le descuenten dinero y que estos tengan que ellos mismos decidir en qué compañías lo quieren ellos invertir estas son algunas de las posibles medidas que no necesariamente tienen que ver con donald trump pero sí con los republicanos y siendo él si se convierte en presidente y que fuera el máximo líder republicano cositas que podrían ser consideradas nada de esto es oficial ya ven que pueden cambiar de hoy a mañana y después pensar y con otra cosa entonces ahora volviendo al punto que muchos han dicho es que si gana trump olvídense van a subir la edad de jubilación va a querer que uno llegue trabajando a los 70 años aunque trump no ha propuesto en su campaña bajo ningún momento el alterar los cap la el alterar la edad de jubilación o los recortes de los beneficios a menudo eso se discute como algunas de las posibles reformas al seguro social para asegurar la sostenibilidad de este programa a un largo plazo ahora la última vez que alguien y fíjense esto esto es muy importante lo que les voy a decir ahora pero la última vez que alguien propuso algo como esto y que trump estaba presente allí fue la que era candidata para la candidatura presidencial republicana fue nikki hayley y nikki hayley cuando dijo eso ella fue rival de trump en esa campaña esto fue a principios de año y cuando nikki hayley dijo eso trump vino inmediatamente y criticó esa medida y eso está grabado está eso salió en los medios de comunicación así que si él es congruente con esa crítica que él lanzó en ese momento pues entonces si él se mantiene en esa línea no se aumentaría la edad de jubilación una posible medida que trump podría adoptar y que lo mencionó hace unos meses es que para poder solucionar este problema del fondo del seguro social una de las ideas que él tiene es aumentar la producción de petróleo en los estados unidos porque durante la administración biden dicen se disminuyó entonces ahora él al aumentar la producción él quiere utilizar parte de esos fondos de que se produzca más petróleo para financiar el programa del seguro social y de esa manera tapar ese gran déficit con ese dinero como lo ven ustedes porque ahí ya surge temas de otra índole también están ustedes con que trump aumente la producción de petróleo en los eeuu a pesar de lo que conlleva eso como es dañar o afectar el cambio climático están ustedes de acuerdo o no lo están déjenmelo saber por favor en la sección de los comentarios entonces esa es una de las medidas que si trump quiere ver si a través de aumentar la producción de petróleo logra alocar ese dinero para lo del seguro social así que señoras y señores eso es lo que se conoce esa es la única propuesta que tenemos de donald trump al menos que pude encontrar junto con el equipo en lo que se refiere a cómo él va a financiar el seguro sea la única que él ha mencionado repito es la producción el aumento de producción del petróleo así que señoras y señores yo los dejo con esta información espero les haya gustado si es así un me gusta comparto la información y nos vemos en un próximo vídeo chao